Ok, 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 vamos a seguir gozando, esto es con tu amigo Dani, sabor tropical Que bien te ves, de adelanto no me importa a quien sea él Dígame usted, si han hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida, si duele a peligro Y si te pico una copa y me acerco a tu boca Y te robo un besito al ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se pañen los vídeos y las reglas que gocen Si te mando al respeto, juego un culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tu sensate, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta inocente Que bien te ves, de adelanto no me importa a quien sea él Dígame usted, si han hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida, si duele a peligro Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Y te robo un besito al ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se pañen los vídeos y las reglas que gocen Si te mando al respeto, juego un culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tu sensate, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta inocente Y como bailas Con saborcito Su, 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 su Con amor Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito al ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se pañen los vídeos y las reglas que gocen Si te mando al respeto, juego un culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tu sensate, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta inocente Oye, güey, vamos a... Y eso va, con amor, con amor Su, 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 su Con amor Si te invito una cosa y me acerco a tu boca Si te robo un besito al ver que no vas contigo Te diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los billos y las reglas de goce Si te mando el respeto y luego pulpo el alcohol Si levanto tu pala me daría aceleración A medir tu sensación pone de nuevo tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta y decente Y nos fuimos ¡Suscríbete al canal!